Hay huequitos en el lado izquierdo, allá al fondo, pero hay huequitos también allá al fondo, en el centro del lugar. Ayúdanos con su celular, con su lamparita arriba para que se ilumine esto, muy bonito, y acompañar con estas huequitas este tema que tanto les gusta. Vamos, y valoría. ¿Cómo estamos, Guayama? ¡Gracias! Quiero decir adiós, vete en espacio para no servir tus pasos, vete en silencio para no escuchar tu voz. Tengo que siento miedo, enfrentarme a la vida sin ti. ¡Gracias! 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 Y ahora que te vas, que hay que vivir en la entera, no sé ya dónde irás, pero el tiempo que tendrás que para ti. Ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti No olvidarme de ti No olvidarme de ti Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé a dónde irás, perdiendo que tendrás que partir Ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti No olvidarme de ti Que se escuche el ritmo Amigos y caballeros 2018, 5 años al pasado La reina es grabada de esta canción Hoy, lo recordamos de la nueva nueva De dos en vivo Vamos a ganar La maestra César Amigos y caballeros ¡Cantamos! 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 ¡No! 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 ¡No!